Ya me dijeron Que dices que tengo una doble cara Pero lo que dices yo es más que una farsa Y que como siempre con mentiras falla También no hiciste todo lo correcto De eso estoy seguro Y sé que te duele y te pega en tu orgullo Porque ahora yo soy feliz y no lo dudo Tus palabras no me espantan porque sé que estás ardida Ahora tienes que aguantarte porque no estoy en tu vida No te hagas de inocente porque nunca te he ofendido Deberías agradecerme de haber estado contigo Si me hubieras conocido otra cosa hubiera sido Y por eso tal vez nunca hubieras estado contigo Pero resulta que soy malo Y me saludas de mano como un desconocido Si me hubieras conocido todo fuera diferente Pero nunca hiciste caso lo que te advirtió la gente Nadie es lo que aparenta y si tengo doble cara Solamente es contigo Solamente es contigo Y esta es la bandota De la sireña pariente La incomparable ¡Cierro! Tus palabras no me espantan porque sé que estás ardida Ahora tienes que aguantarte porque no estoy en tu vida No te hagas de inocente porque nunca te he ofendido Deberías agradecerme de haber estado contigo Si me hubieras conocido otra cosa hubiera sido Y por eso tal vez nunca hubieras estado contigo Pero resulta que soy malo Y me saludas de mano como un desconocido Si me hubieras conocido todo fuera diferente Pero nunca hiciste caso lo que te advirtió la gente Nadie es lo que aparenta y si tengo doble cara Solamente es contigo Solamente es contigo